Hola a todos gente, soy Loveno y estamos en un nuevo vídeo en el canal el cual va referente al crossplane es un tema el cual no es nada oficial no son filtraciones, ni mucho menos pero sí que es una pequeña esperanza para daros a la gente que ayer visteis mi vídeo que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis dándole por aquí, no sé concretamente donde es, pero por aquí lo veréis y os enteraréis de lo que pasó empiezo con lo que ha pasado con el tema del crossplane EA y todo el follón este la noticia es la siguiente voy a ponerla aquí y ahora lo entenderéis todo cuando lo explique básicamente estamos en la página de Nintendo que tendréis el link en la descripción y dice lo siguiente EA está interesada en traer EA Play a Nintendo Switch básicamente aquí nos menciona de que el vicepresidente como estáis viendo aquí de EA Mike Blank menciona básicamente que quiere estar donde está el resto de los jugadores como en normal y compañía básicamente quiere estar donde puede tener negocio o sea no es algo descabellado lo que ocurre aquí si juntamos esto, esta noticia de que quieren llevar el EA Play que es una suscripción la quieren llevar a Nintendo Switch y juntamos esto lo juntamos con que mañana Nintendo casualmente va a hacer un Nintendo Direct Mini versión Partners o sea con third parties o sea juegos no propios sino no Mario, no Zelda sino juegos de otras compañías pues si juntamos esto juntamos esto con que IGN también dijo como mencioné en un vídeo también anterior que mencionaban de que listaban Apex en septiembre juntamos estas tres miguitas pues me lleva a mí a pensar junto con el suscriptor como digo que me ha dado esta idea que es lo de que mañana va a haber el Nintendo Direct este pues si juntáis estas tres pistas podemos llegar a deducir como digo es una teoría ¿vale? no quiero que luego me digáis ¿lo ve? ¿es que dijiste? no o sea simplemente es una teoría ¿vale? para daros algo de esperanza de que podría tener sentido lo que voy a decir podría significar de que mañana anuncien que por fin Apex llega a Switch y con ello el siguiente paso sería que saliera el crossplay por lo que al igual el plan de EA ¿vale? porque al fin y al cabo si respawn es quien hace el juego pero EA es el que pone la mayor parte del dinero ya que son los que tienen los derechos del juego y de la compañía y del universo entero ¿vale? básicamente lo que podría decir EA sería pues lo teníamos pensado en un principio sacarlo todo en el crossplay etcétera todo en septiembre pero hemos decidido por el tema del virus ¿vale? estoy suponiendo que soy el directivo de EA ¿vale? que podemos haberlos separado y decir que vamos a anunciar primero el juego y después de anunciar el juego vamos a anunciar al X tiempo una semana dos semanas después el crossplay ¿vale? o sea la idea sería primero llevar el juego a la consola que mundialmente se pruebe que vean que va bien el juego no sé qué y luego meter el crossplay para el siguiente paso o sea ir a paso ¿vale? no ser pam 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 y que luego explote todo ¿vale? es una teoría ¿vale? como digo es para daros esperanza que con esto al igual como mencioné ayer el crossplay está más cerca de lo que pensábamos ¿vale? sí que es cierto que como decía Shrugal probablemente sea para octubre ¿vale? que se lleve para octubre pero como estoy viendo yo a nivel calendario las... mira supongamos que se anuncia el crossplay eh... o sea perdón el crossplay Apex mañana ¿vale? seguramente anunciarían que el juego saldría la semana que viene o la siguiente ¿vale? para que el crossplay saliera la semana del 6 o del 13 y todo sería en principio como yo deduje en un principio ¿vale? como digo son teorías que me han hecho o sea que simplemente estaba escribiendo en el apartado comunidad del canal porque no tenía pensado hacer ni vídeo pero cuando he puesto el tema de la noticia esta de EA y el suscriptor Fast me ha mencionado esto que he mencionado ahora mismo del tema de Nintendo pues eh... se me ha encendido una bombillita y he dicho ojo que me cuadra esto con esto con esto y al igual tiene algo que ver ¿vale? entonces simplemente quería traeros aquí esta noticia bueno que no es bueno es noticia parte y mitad teoría ¿vale? para que simplemente lo supierais ¿vale? así que aquí me despido pero no antes diciendo que os suscribáis gente para enteraros las noticias lo antes posible ¿vale? y activar la campanita que me atraganto por favor darle like comentar y compartir lo que es muy importante para hacer que toda la gente se entere de que tenemos el crossplay más cerca de lo que pensamos ¿vale? así que aquí me despido gente y bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!